¿Cómo se dice Feliz Navidad en italiano? Buon Natal. Buon Natal. Buon Natal. Muy sencillo. No muy sencillo para mí, perdón. Esta temporada navideña. Esta es la casa de los Bocelli. Nos invitaron a su casa. Un especial navideño de TVN con Andrea Bocelli. Sabemos que eres apasionado por tu música. Sabemos que eres apasionado por tu audiencia. Podemos leer muchas cosas sobre ti en línea. Pero lo que no encontramos es mucho acerca de tu gran fe. El 20 de diciembre, acompáñenos en lo que descubrimos el corazón de la Navidad. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Seremos tu familia. Andrea Bocelli, el corazón de Navidad. Solo por TVN y enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!